Mi nombre es Susan Brossorio y soy miembro de la Facultad de Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Arizona. Y me da gusto presentar a nuestro invitado, el Dr. Julio César Zuluaga Jiménez. El Dr. Zuluaga es profesor asistente en el Departamento de Gestión Organizacional de la Universidad Javeriana en Cali, Colombia. Su investigación se centra en la responsabilidad social de las corporaciones y estrategia empresarial. Su proyecto actual estudia cómo los excombatientes de los antiguos grupos armados se reincorporan a la sociedad como empresarios y las narrativas que creen en el proceso de paz de Colombia. Pues bienvenido, Dr. Zuluaga, y gracias por compartir su investigación con nosotros. Y ahora le cedo la palabra. Susana, ¿me dejas decir una cosita primero? Quiero, nuestra intérprete es Yvette Citizen. Our interpreter is Yvette Citizen. I wanted to introduce her. She's worked with us many, many times. Gracias. So please, she's an excellent interpreter. And all of you, even, you know, if you're having issues understanding, just go to her. She's absolutely fantastic. Thank you. Gracias, Julio. Sigue. Bien, bueno, muchas gracias a Yvette, también a Susan, a Marcela, pues, por organizar y por invitarme a hacer esta presentación de una investigación que tengo que decir está a mitad de camino. Lo que quiero presentarles es un poco lo que he venido aprendiendo en este proceso de investigación sobre la reincorporación económica en Colombia. Y, bueno, de antemano les agradezco todas sus ideas, todas sus preguntas y comentarios que me permitan continuar avanzando en este proyecto. También, pues, bueno, buenas tardes a todos los que están tanto desde la universidad como desde otras partes asistiendo a la charla. Hoy quiero presentarles una investigación preliminar que está en curso sobre el proceso de reincorporación en Colombia. Durante los cinco meses, Alicia acaba de aparecer por allí, asistente de investigación de este proyecto. Y yo hemos venido realizando un trabajo de campo con más de 30 organizaciones cooperativas en el sur occidente de Colombia. Una de las regiones que ha sufrido y actualmente está volviendo a sufrir violencia y conflicto extremo. En este proceso, pues, hemos realizado trabajo de campo, varias entrevistas, grupos focales. Y, hay que decirlo también, hemos venido apoyando desde capacitaciones y consultoría a estos proyectos de emprendimiento descombatientes en temas de marketing, en temas de gestión y en temas de estrategia. Todo esto, pues, como parte de su proceso o la ruta de reincorporación que, como ustedes sabrán, se diseñó en los acuerdos de La Habana en el 2016. Durante esas negociaciones, precisamente, se diseñaron diferentes mecanismos para garantizar y promover la reincorporación efectiva de los excombatientes de FARC. Una de esas opciones, que es la que me ocupa el día de hoy, es la formulación y promoción de proyectos de emprendimiento. Sin embargo, pues, después de cinco años, ya podemos comenzar a hacer un análisis de lo que ha sido esa ruta de reincorporación económica que tanto ha avanzado. Más adelante hablaremos de eso. Pero también, digamos, lo que es importante señalar es que nos hace falta una comprensión de cómo han evolucionado esos emprendimientos creados por excombatientes y la transformación que ellos mismos están experimentando al dejar atrás la guerra y convertirse en emprendedores o en empresarios. Algunas preguntas, pues, que están orientando esta investigación. ¿Qué están haciendo las cooperativas que en este momento están desarrollándose en el país? ¿Por qué una gran mayoría de estos excombatientes están decidiendo trabajar en estos proyectos colectivos? Ahora, como voy a explicar, hay dos formas de desarrollar proyectos de emprendimiento, unos individuales y otros colectivos. También me interesa un poco mostrar y analizar qué dificultades están encontrando estos excombatientes y estas cooperativas en este proceso de emprendimiento. Y el proyecto tiene una perspectiva, hay que decirlo, es un proyecto que está siendo financiado por un banco orientado a temas de género, de apoyo a emprendimiento de las mujeres. También nos interesa ver ese rol de las mujeres dentro de las cooperativas. Entonces, pues, en general, este es el objetivo de nuestra charla. Pueden, pues, si quieren hacer un comentario mientras voy avanzando, o si no, pues, al final también atentamente escuchar sus preguntas. La idea, pues, es explorar estas preguntas que les acabo de presentar, discutir cuál es el papel de estos excombatientes como empresarios en una sociedad que transita hacia el postconflicto, aunque, pues, hay mucha discusión alrededor de esta noción sobre el postconflicto, y las decisiones y desafíos que estos excombatientes están afrontando para apoyar sus actividades comerciales. Lo que voy a mostrar también es cómo se están construyendo una serie de narrativas emprendedoras o empresariales por parte de estos excombatientes. Cuál es el propósito de esos excombatientes trabajando en estas cooperativas y el significado que ellos le dan a ese proceso como emprendedores. Como ven, el proyecto tiene una inspiración muy fenomenológica. Quiero indagar mucho sobre cómo es ese proceso de transformación de personas que hace cinco años estaban en la guerra, que tenían un fusil, y hoy en día están creando empresas. No solamente a nivel individual, sino también el tipo de contribución que estos excombatientes y estas cooperativas están intentando hacer a una mayor escala, a una mayor escala que es la sociedad colombiana, y particularmente en temas de promoción de paz. Bien, no les había colocado la presentación, pero básicamente eso es la primera diapositiva. Quisiera empezar dándoles, mostrándoles u ofreciendo una visión rápida de la reincorporación. No sé cuánto tiempo tengo, Susan, para hablar. Es una hora y media, creo, ¿cierto? Sería 30 o 45 minutos. Como 45 minutos para dejar el tiempo. Sí, después. De todas maneras, voy a hacer una rápida visión general de la reincorporación, y luego, pues, de acuerdo al tiempo, o a sus preguntas, podemos ir focalizando. Más o menos 13.010 combatientes en proceso de reincorporación, 74 hombres, 26% mujeres. En estos cinco años, pues, a propósito de los cinco años, ha habido muchos informes y mucha investigación sobre cómo ha avanzado el proceso en estos cinco años. No me voy a detener en eso, pero hay que decir que ha sido una implementación de alguna manera lenta, desigual, en cada uno de esos puntos. Y este proceso también ha enfrentado en los últimos años un contexto político y económico, por temas de pandemia y por otros aspectos que señalaré adverso. Un punto crucial, porque toca directamente los intentos de reincorporación, es el tema de la estigmatización y, sobre todo, el asesinato de excombatientes. Cada vez que hago esta presentación, ese número va subiendo. Hoy en día son 300 excombatientes hasta el día de hace dos días que han sido asesinados. Por los acuerdos de La Habana, pues, como ustedes sabrán, hay un punto que es el punto de reincorporación económica y social. Y a su vez, dentro de ese punto, en las negociaciones entre el gobierno y las FARC se acordó una ruta de reincorporación que incluye la opción de que los excombatientes se puedan incorporar como trabajadores al aparato productivo colombiano y una ruta que lo que quiere incentivar es el desarrollo de emprendimientos por parte de estos excombatientes. Estos emprendimientos, por discusiones que hubo en el proceso de negociación, el resultado es que hay dos vías para poder, para que los excombatientes puedan acceder a apoyo y a financiamiento para estos emprendimientos, para que puedan acceder a capital semilla. Una es la vía individual, tal y como voy a mostrar ahora, pues, está estipulada en los procesos de DDR, de desmovilización, desarme, desmovilización, reinserción y reincorporación, que todos de pronto ustedes conocen, y una novedad o una innovación en estos procesos de paz, que es una ruta colectiva. Una ruta colectiva enfocada a la generación de proyectos de emprendimiento colectivo. Por los acuerdos, los excombatientes pueden acceder a un capital semilla para iniciar estas empresas. Son alrededor de 8 millones de pesos. Si el proyecto es individual, si es cooperativo, es decir, si deciden construir una cooperativa, son 4 millones adicionales que pone cooperación internacional. Esos son, pues, más o menos 2.500 dólares a la tasa de cambio, más o menos hoy en día. ¿Cómo ha sido en estos cinco años ese proceso de formulación de esos proyectos de emprendimiento? Hay que decir que la mayor parte de los proyectos han sido individuales, pero los colectivos agrupan un mayor número de excombatientes. Más adelante les voy a mostrar las cifras. En el país hay un total aproximado, por supuesto, todos los días esta cifra cambia. Algunas nuevas cooperativas surgen, otras desaparecen lastimosamente, pero en total podemos decir que hay 155 proyectos colectivos que se han creado formalmente en el país. Y cuando digo formalmente es importante porque son emprendimientos cooperativas que están registradas en el sistema de cámara y comercio, es decir, en la institucionalidad del país. Durante estos cinco años, el Consejo Nacional de Recorporación ha aprobado y ha apoyado por, obviamente, mandato de los acuerdos con financiación a 3.290 proyectos. De esos 3.290 proyectos, 100 han sido colectivos, han beneficiado, perdón, se me fue la parte allí, a 3.480 personas y han sido aprobados 3.190 proyectos individuales que han beneficiado a 3.849 personas, ¿no? Esa es como una visión inicial que quisiera mostrarles de este proceso de incorporación en el país. Bien... Ahora, quisiera comentar un poco por qué es importante estudiar estos procesos de reincorporación económica en el contexto de procesos de EDR y de construcción y sostenibilidad de la paz. Pues primero hay que decir que la reincorporación es un fenómeno multipacético, tiene muchas dimensiones, muchas aristas, dimensiones económicas, sociales, inclusive psicológicas. Hay investigación que se está haciendo para otros procesos, que se ha hecho para otros procesos de paz, pero particularmente reciente para el caso colombiano, en el donde estas dimensiones se están explorando. Me he encontrado, como mencionaba ahora, este no es realmente mi área de experticia ni de formación, pero me he encontrado con una literatura muy interesante de reincorporación política. Susan viene también trabajando en ese tema, aquí en el caso de Colombia. Se ha, digamos, analizado ese proceso y, digamos, lo que se ha demostrado es que la reincorporación política es crucial para la sostenibilidad y el éxito de un proceso de reincorporación. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en la... Me interesó hacer énfasis en la reincorporación económica porque hay un problema, digamos, en la base de todo proceso de paz y de construcción de posconflicto y es la inclusión de las bases en estos procesos de vuelta o de regreso a la civilidad. Y en ese sentido, pues, tengo un interés personal y académico por concentrarme en la recuperación económica. Es importante también porque en términos de política pública es fundamental el éxito de la reincorporación política y económica para el proceso de paz en Colombia. Y esto hay que decirlo porque en los últimos... en el último año particularmente el conflicto en Colombia está volviendo a tomar nuevas dinámicas, nuevos actores armados y eso pues deja cierta incertidumbre hacia el futuro sobre lo que pueda pasar con este proceso y digamos con el futuro de la construcción de paz en el país. En particular porque de los excombatientes que se han reincorporado si pensáramos hipotéticamente pues algunos podrían regresar. Algunas zonas del país están presentando una alta demanda de jóvenes con entrenamiento militar inclusive algunos son muy demandados porque algunos de los líderes tenían experiencia no solo militar sino política en los territorios y esto es una una cualidad muy valorada en estas estructuras nuevas que están surgiendo y y ese es un tipo digamos podríamos decir de excombatiente y otro tipo de excombatiente que definitivamente que hay que decirlo y ahora la voy a mostrar con cifras es la gran mayoría de los excombatientes de este proceso que o no tienen interés en regresar al conflicto o también no tienen posibilidades ¿no? porque algunos están en proceso de edad avanzada digamos allí algunos también han construido lazos familiares han tenido hijos han tenido hijas y han reunido con sus familias porque algunos de los líderes hoy en día han ganado visibilidad trabajando en estas cooperativas y pues el costo de oportunidad de regresar a la guerra pues no da ¿no? Entonces y en últimas también porque pues hay un compromiso estratégico de estos excombatientes de de mantenerse en el proceso ¿no? y ese ha sido uno de los grandes digamos también hallazgos de esta investigación ¿no? Bien ¿por qué la reincorporación colectiva? como les decía hay dos formas de desarrollar la reincorporación la individual que es ¿no? digamos la más conocida a nivel internacional es el estándar de los procesos de Edebre a nivel internacional pero lo que se ensaya con el proceso colombiano es una vía colectiva que es el objeto de mi interés primero porque hay una discusión de política pública y académica sobre si la reincorporación debe ser individual o colectiva y las negociaciones es uno de los puntos importantes de discusión entonces hay una discusión sobre cuál es la más adecuada cuál es la más efectiva para que estos procesos de reincorporación sean efectivos ¿no? y pues colectivo en últimas también porque en el caso colombiano se está ensayando ¿no? y es una novedad digamos importante de este proceso también pues el proceso de paz tiene sus particularidades en Colombia creo que hay unas ventajas allí para poder analizar esto en este contexto ¿no? y bueno y finalmente también pues el proceso de paz en Colombia yo creo que marca también unas diferencias con el enfoque tradicional de de Edebre pues porque algunas características de lo que se negoció en los acuerdos lo hacen único ¿no? hay muchas innovaciones institucionales y organizacionales se crearon nuevas instituciones que no existían en el país para el post-conflicto uno de los puntos más importantes son los enfoques diferenciales de los acuerdos el enfoque de género el enfoque étnico y el enfoque territorial y también porque tiene en los últimos años una compleja economía política en la implementación un gobierno que sustancialmente ha modificado lo pactado entonces digamos todos estos factores y otros adicionales son elementos interesantes para aprender de este proceso de incorporación política ¿qué podemos decir desde la literatura? no hice una presentación formal pero digamos yo soy historiador de formación pero trabajo en un departamento de administración trabajo es teoría organizacional es decir tengo una mirada más desde desde el negocio desde la administración y en la administración pues este es un tema que se ha trabajado quiero decir la relación entre emprendimiento y paz es un tema que se ha trabajado desde diferentes corrientes o áreas de investigación hay una literatura muy interesante sobre el rol del sector privado en la construcción de paz el papel de las multinacionales o de las grandes corporaciones en países en desarrollo en temas de postconflicto el papel del sector privado nacional o de las empresas locales y del empresariado en la construcción de paz una literatura muy interesante muy variada pues aquí solamente señalo y no no entro a detallar en la administración también pues hay una gran literatura que es el tema de responsabilidad social corporativa y lo que se también se viene llamando como la ciudadanía corporativa ¿no? la 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 voluntad de algunas eh empresas o corporaciones de meterse en temas de construcción de paz y de postconflicto entonces hay hay una literatura interesante también por el lado de las relaciones empresa-sociedad algo se ha investigado este tema de empresa y paz y particularmente una que me interesa a mí que es eh una que viene discutiendo eh desde la academia pero también desde la política pública eh que plantea que el emprendimiento es una puede ser una política pública para construir paz en los procesos de DDR y de disminución del conflicto eh esto viene y esto lo rastrean muy bien algunos autores eh de las preocupaciones del gobierno norteamericano de desarrollar estrategias no militares de lucha contra el terrorismo eh estamos en el contexto de la lucha contra insurgente y bueno y antiterrorista en los últimos 20 años y el emprendimiento como discurso económico eh liberal eh se ha venido agenciando o incluyendo en estos procesos de de desmovilización y de posconflictos ¿no? Eh en particular pues no no me interesa realmente en esta presentación concentrarme en la parte de la discusión teórica pero rápidamente señalar eh algunas investigaciones previas han señalado y han investigado para diferentes países que el emprendimiento tiene un rol muy importante en el conflicto y en el posconflicto eh hay varios reviews de literatura que hacen unas buenas síntesis sobre digamos eh lo que ha avanzado esa investigación y sobre todo un grupo particular de investigaciones eh muestran y han rastreado muy bien cómo eh el emprendimiento puede ayudar a reducir el conflicto puede contribuir a la construcción de paz y a la sostenibilidad estudios para Irán bueno para diferentes países así lo señalan eh y también eh es importante señalar que algunas perspectivas críticas vienen también indicando que el emprendimiento puede desacervar las dinámicas del conflicto ¿no? sobre todo cuando hablamos de emprendimientos ilegales o informales en estas zonas donde la violencia o el conflicto comienza otra vez a surgir eh en esta literatura digamos del emprendimiento eh que rápidamente podemos definir como una literatura que estaba preocupada por los individuos o grupos de individuos y las empresas que estos individuos o grupos crean digamos se preocupa por una serie de preguntas de tipo empírico que son un poco las que también están orientando mi investigación ¿no? eh cuáles son las motivaciones a emprender cómo es el proceso de creación de empresa cuáles son las dificultades que estos emprendedores o emprendimientos eh enfrentan y cómo cómo lidian cómo las cómo las abordan cuáles son los objetivos que se plantean estos emprendimientos en términos económicos sociales ambientales y cómo se balancean cómo se articulan eh estos estos objetivos ¿no? y y y y también cómo estos emprendimientos afectan localmente los desarrollos de de los territorios ¿no? el desarrollo económico y social ¿no? para finalizar a mí me interesa y es por donde voy al final voy a ampliar esa parte eh me interesa hacer una contribución un debate muy muy específico en esta literatura de emprendimiento que viene señalando eh o viene distanciándose más bien de de las misiones digamos tradicionales del emprendimiento que concibe que los emprendedores están motivados ¿no? orientados por la búsqueda económico de beneficios económicos eh y por el contrario señalan eh que los procesos de emprendimiento son procesos emancipatorios eh más adelante voy voy a ampliar un poco qué significa esto quisiera pasar a ahora sí al tema de la reincorporación económica a comenzar a profundizar eh lo que al inicio de la presentación se estaba mostrando de todos los excombatientes que entraron al proceso eh noventa y ocho por ciento están acreditados por el por el gobierno nacional por el estado colombiano eh como personas que están dentro del proceso de reincorporación ¿no? y a datos de septiembre del dos mil uno eh de esos de ese noventa y ocho por ciento de los excombatientes eh noventa y dos se mantienen en el proceso es decir hay una fuerte persistencia digamos de los excombatientes en el proceso hay digamos podemos ver algunas de esas eh estadísticas eh ¿dónde están haciendo los excombatientes su proceso de reincorporación? como todos sabemos en los primeros meses del proceso de dejación de armas y de eh dejación de armas pues eh y después de la dejación de armas eh los excombatientes se ubicaron en unas zonas que se conocen aquí como los ETCR eh que eran zonas de concentración más o menos entre la ciudad y los las zonas de operación de 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 las FARC eh pero que con el tiempo como pueden ver desde abril de 2019 hasta septiembre de 2021 eh pues muchos de los excombatientes han venido haciendo un proceso de relocalización ¿no? han venido eh moviéndose eh estos antiguos ETCR hacia las ciudades y hacia lo que se conoce aquí en Colombia como nuevas áreas de reincorporación la mayoría de estos excombatientes más de la mitad está concentrada en departamentos digamos eh en algunos departamentos del país como Antioquia Meta Cauca Caquetá la capital Bogotá Tolima y norte de San Pater eh y es importante digamos señalar que eh las FARC pues era un ejército predominante digamos mayoritariamente compuesto por campesinos ¿no? que 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 eran reclutados eh principalmente o ingresaban digamos a las FARC eh en ciudades intermedias o pueblos de lo que podemos llamar entre comillas la periferia del país ¿no? claro lo que hemos observado es que paulatinamente algunos excombatientes han buscado las ciudades principales ¿no? buscando redes de apoyo de la sociedad civil y mayores oportunidades en ese proceso de reincorporación aquí hay unas cifras más detalladas voy a pasar rápidamente por eso quisiera ofrecerles una una visión sociodemográfica de quiénes son estos excombatientes quiénes son estos hombres y mujeres o la mayoría de los excombatientes eh son hombres eh aunque hay una importante participación de mujeres 24% la mayoría de ellos están en una edad adulta es decir ahora lo vamos a ver entre los 25 y 45 años es decir lo que podríamos llamar entre comillas una edad productiva es decir una edad todavía en que eh eh estas personas eh digamos están eh digamos tienen mucho todavía por eh incorporarse incorporarse en la sociedad esto es importante señalarlo en términos demográficos porque son personas que están demandando y necesitan incorporarse efectivamente como civiles ¿no? eh como excombatientes tienen aspiraciones personales de formar familia o de reunirse con su familia de educarse de trabajar y de continuar sus valores continuar con sus valores y por supuesto sus posiciones políticas como ya en el terreno de lo civil ¿no? aquí un poco la distribución etaria de los excombatientes como les decía están entre ¿no? los 20 y los los 50 años no hay muchas fuertes diferencias entre hombres y mujeres en términos de nivel educativo y esto es importantísimo para entender luego la dinámica de estas cooperativas son es una población como decía ahorita proviene sobre todo de zonas rurales del país que tienen muy muy bajos niveles de escolaridad y hablo de escolaridad y no de digamos falta de capacidades o habilidades o educación porque como lo voy a señalar más adelante si bien esta población no tiene cierta o tiene perdón bajos niveles de escolaridad pues tiene también una formación que recibió dentro de la organización que es fundamental si uno quiere entender el éxito o digamos el desarrollo de estos proyectos de emprendimiento cooperativo como vemos aquí a continuación es nuestro es información durante su vida en las FARC los excombatientes adquirieron y desarrollaron determinados roles hay que decirlo y ahora lo voy a mostrar estaban de una manera más o menos sexualizados y esto les permitió digamos desarrollar una serie de competencias que digamos son importantes a la hora de tener en cuenta esta fase de la reincorporación ahí está la distribución por hombres y mujeres hombres están más orientados a trabajo político trabajo organizativo actividades sobre especuarias bueno esto es de acuerdo a información algunas encuestas que ha hecho la E con trabajo de campo pues es otra visión la que se puede demostrar sobre si existía realmente una división alrededor del género en roles y funciones dentro de las FARC en términos de proyectos productivos proyectos económicos financiados por la ARN hay que decir que los acuerdos la implementación empezó muy lenta en el 2019 apenas se habían aprobado recursos para 150 proyectos claro con el tiempo ya septiembre de 2021 ha mejorado mucho la digamos la tasa de aprobación de esos recursos más o menos un 10% anual se ha incrementado todavía va lento pero digamos ha habido una mejora en esta asignación de recursos ¿no? el monto promedio por proyecto es más o menos 22 millones de pesos incluyendo proyectos individuales y proyectos colectivos esos son más o menos 7 mil dólares a tasa de cambio de euros ¿no? en la diapositiva la siguiente en esta diapositiva se observa eso de una mejor manera ¿no? una tendencia digamos creciente a lo largo del tiempo ¿no? bien hay una encuesta que hizo la ARN a 1044 combatientes que nos permite que nos ofrece información muy muy importante que nos permite como focalizar y profundizar un poco más en entender cómo es este cómo se está dando en Colombia este proceso de reincorporación ¿no? esta es una encuesta que se hizo o se aplicó a 1044 excombatientes aquí hay un problema y es que esta encuesta incluyó tanto a reinsertados como a reincorporados o reinsertados pero aquí en Colombia se entiende los excombatientes de grupos armados ilegales que se desmovilizaron ¿no? antes de el proceso de paz o de la negociación de la vara y reincorporación se hace referencia a ese proceso de negociación con las FARC ¿no? de esos 1044 excombatientes 32% afirman que han desarrollado un proyecto de emprendimiento ya sea individual o colectivo es decir esto nos da una idea más o menos del estado o de las rutas de reincorporación que en conjunto los excombatientes están desarrollando ¿no? por supuesto con todos los problemas que acabo de señalar de que incluye muestras de reinsertados ¿no? bueno voy a pasar rápidamente por esta información algunos de esos proyectos están en proceso algunos están culminados y algunos han sido abandonados ¿no? pero profundizando en estos proyectos de emprendimiento es importante saber y conocer también cuáles son las personas que lideran esos proyectos ¿no? y entonces encontramos que la mayoría de personas que lideran los competentes que lideran estos proyectos son jefes de hogar en su mayoría que están más o menos entre 25 y 45 años ¿no? si miramos datos de escolaridad de estos líderes de estos proyectos de emprendimiento pues vemos lo que ya habíamos visto anteriormente y es una baja escolaridad pero aquí es importante señalar de que si bien la escolaridad es importante y nos acuerdos se creó una ruta pues para que los descombatientes pudieran acceder a la educación para crear o para ser un emprendedor no es necesario ir a la universidad como son las habilidades que se requieren para ser emprendedor son diferentes o necesariamente no pasan por haber pasado por una universidad o por una educación técnica si bien como vamos a ver más adelante eso tiene cierto grado de influencia y nos ayuda a entender también cómo va el proyecto de reincorporación ¿no? ¿en qué sectores están esos proyectos? la mayoría son en empresas de actividades comerciales o del sector de servicios la mayoría de los proyectos de comercio y servicios son a nivel individual y el tercer rubro son proyectos agropecuarios y eso es importante porque los proyectos agropecuarios de emprendimiento han sido los que han tenido una mayor presencia de proyectos de tipo colectivo ¿no? eso muestro en estas diapositivas aquí a continuación ¿no? pero esta es la diapositiva de educación de sectores de implementación de los emprendimientos ¿no? la mayor parte está concentrada en comercio casi la mitad de los proyectos cooperativos ¿no? aquí hay algo de un poco más de profundidad en los datos pero ahora sí quiero entrar un poco al grueso de lo que es el trabajo que venimos desarrollando ya digamos es basado en un trabajo más cualitativo de realización de entrevistas y de trabajo de campo y de acompañamiento también en fortalecimiento en temas de gestión a las cooperativas que hoy en día están funcionando en el suroccidente de Colombia son más o menos alrededor de 27 cooperativas con las que hemos trabajado distribuidas en tres departamentos del suroccidente del país esas cooperativas más o menos agrupan a 831 combatientes de esas 27 cooperativas 20 cooperativas tienen una línea de producción es decir tienen una sola línea de negocio de producto y 7 cooperativas están comenzando un proceso interesante de diversificación en diferentes líneas de productos o de segmentos de mercado eso es lo que nos da su total de 51 líneas productivas que estas cooperativas están desarrollando en el suroccidente del país ¿no? ¿qué hemos venido digamos encontrando en las entrevistas y en las indagaciones y trabajo de campo que hemos venido desarrollando y que es lo que nos interesa digamos en términos de esta investigación en un momento que estoy aquí sacando otra de mis notas eh bien el primer punto tiene que ver con el análisis de cuáles son las motivaciones que estos emprendedores eh tienen para crear y fundar estas cooperativas eh y para de alguna manera unirse también a ellas ¿no? Los combatientes en las FARC solían digamos aprender o compartían valores comunes de solidaridad de unión de respeto de humildad eh que eran aplicados en su vida cotidiana dentro de las FARC ¿no? y esta serie digamos de vida comunal creó una serie de lazos sólidos entre ellos ¿no? Muchos de ellos ya ahora en el proceso de reincorporación eh han decidido formar parte de una cooperativa para mantener esos lazos ¿no? De alguna manera esos proyectos cooperativos son una o están siendo una forma de mantener esa colectividad o esa vida comunal que había en las FARC ¿no? Y las cooperativas son un instrumento digamos para poder eh mantener eh digamos esa serie de lazos esa serie de valores ¿no? Que fueron creados como decía desde las FARC eh y también digamos como un una forma de de trabajar juntos en los mismos objetivos políticos pero ya en un contexto de legalidad y de dejación de armas pues gran parte de lo que nos encontramos en las entrevistas estamos todavía trabajando en esto eh en relación con las con las motivaciones es que las cooperativas están convirtiéndose no solamente en una forma de reincorporarse y de tener un sustento económico para ellos y para sus familias sino que también las cooperativas se están convirtiendo en instrumentos de trabajo político eh en el que por medio de estas cooperativas se puede impactar el territorio se puede generar procesos de reconciliación eh y procesos de construcción de paz ¿no? Otro factor que también hemos encontrado que ha influido en la decisión de pertenecer y que ha motivado a estos excombatientes a crear cooperativas eh ha sido que el papel de los líderes los que eran líderes en la digamos en las FARC y hoy en día líderes de la reincorporación han han logrado mantener o han logrado digamos eh agrupar a excombatientes de base alrededor de estos proyectos de emprendimiento ¿no? Esas personas que naturalmente han tenido y tienen un liderazgo eh en gran parte de estos en la organización que tuvieron un liderazgo en la organización y en los territorios pues eh ya en contexto de reincorporación pues están asumiendo una posición eh de liderazgo en las cooperativas ¿no? motivando a sus demás compañeros a ser formar parte de esos proyectos eh y liderándolos ¿no? En consecuencia eh muchas de las motivaciones de estos excombatientes no son solamente motivaciones económicas sino que van más allá y se extienden a toda una gran digamos diversidad de motivaciones que pasan por eh lo colectivo eh y que pasan también por eh la el deseo de impactar positivamente los territorios eh en los que ellos antes hacían presencia de alguna manera las cooperativas están sirviendo también para eh no solamente generar desarrollo territorio en las comunidades sino también para de alguna manera resarcir eh los efectos negativos que el conflicto dejó en algunas partes eh del país ¿no? Hay unas motivaciones también eh de tipo digamos que podríamos llamar más estratégicas eh muchas de las entrevistas eh los excombatientes nos cuentan de que es mejor hacerlo de manera colectiva porque hay una serie de de capacidades eh y de ventajas que se que se derivan de lo colectivo ¿no? eh empezando por los recursos ¿no? eh la mayoría de ellos no decidieron montar su proyecto individual porque sabían que uniéndose con otros eh excombatientes podían capturar mayor capital semilla y estando trabajando todos unidos tenían mayores posibilidades de eh digamos de de ser exitosos en este proyecto de 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 construcción de cooperativas ¿no? es decir lo colectivo eh también es una estrategia eh que los excombatientes desarrollan de supervivencia y también de visibilidad frente a la sociedad colombiana eh lo cual pues les eh puede aumentar sus chances de capturar recursos financieros con recursos de cooperación internacional que están interesados en contribuir a la paz y a la estabilidad del país ¿no? Hay otras motivaciones y eso es un poco el trabajo que estamos haciendo en en analizar estas narrativas y generar una una tipología y una clasificación de estas motivaciones para pertenecer a las cooperativas el siguiente paso que me gustaría eh abordar es el de las dificultades son son numerosas las dificultades ¿no? Eh en primer lugar muchos miembros de estas cooperativas eh tienen una falta sustancial de habilidades eh que vienen un poco como mostraba ahora de esa falta de escolaridad ¿no? Muchos de ellos no pudieron ingresar al sistema formal de educación no fueron a la universidad ni tuvieron oportunidad de acceder a la educación técnica inclusive secundaria o primaria ¿no? Eh además también existe una falta considerable de conocimientos técnicos tanto de los aspectos productivos de sus emprendimientos como en áreas básicas de la administración como los aspectos financieros de logística de mercadeo inclusive este es uno de los mayores problemas el tema de la legalidad ¿no? el tema del cumplimiento de aspectos legales de cómo gerenciar de cómo liderar un negocio en el marco de la legalidad ¿no? otro problema muy importante y dificultad es el tema de la seguridad y este ha sido el problema más crítico en los últimos años también aumentando año tras año el suroccidente del país es la región hay que decirlo de las más afectadas por el tema de asesinatos descombatientes casi el 36% de los asesinatos han ocurrido en la zona donde nosotros estamos haciendo este trabajo de campo es decir los departamentos del Valle del Cauca y de Nariño esa situación no solamente afecta sus vidas sino también pues la estabilidad económica y el desarrollo mismo de esos proyectos productivos porque esta estos problemas de seguridad y de estigmatización está haciendo que muchos de los líderes tengan que localizarse abandonar los espacios donde las cooperativas están funcionando e inclusive es el caso de varias de las cooperativas con que trabajamos muchos líderes de estos los han asesinado y eso ha significado una pérdida en términos de capacidad de liderazgo en estas cooperativas de algunas cooperativas están presentando están siendo afectados directa e indirectamente por estos problemas de seguridad ha habido problemas de desplazamiento forzado también no solamente de los excombatientes sino de las comunidades también donde se están relocalizando grupos armados y esto lo que ha significado es que hayan tenido que abandonar lo que han logrado de hacer de inversiones en los proyectos productivos y eso ha paralizado el trabajo de algunas de las cooperativas algunos de ellos les ha tocado empezar de nuevo con otros proyectos inclusive sin los recursos financieros o el apoyo de instituciones gubernamentales a los cuales habían accedido en la ruta de reincorporación son numerables como les digo las dificultades estamos haciendo también un análisis de todas esas dificultades que enfrentan estas cooperativas finalmente también para ir cerrando para dejar también espacio para preguntas y comentarios hay una dimensión muy interesante y es el impacto que estos emprendimientos y las narrativas de emprendimiento que están construyendo estas cooperativas que son narrativas que hay que decirlo son dominadas por la narrativa de la paz de la construcción de la paz y del post-conflicto y en ese sentido estos emprendimientos vienen teniendo un impacto en los territorios y a nivel individual muy importantes por ejemplo a nivel individual lo que permiten el trabajo de estas cooperativas es mantener los lazos sociales entre estos excombatientes que no se pierda esa vida común esa vida colectiva que venía desde las FARC las cooperativas han sido fuente también de acceso a programas académicos y de formación en diferentes temas productivos tecnológicos algunas universidades también han venido apoyando en diferentes partes del país este tema de formación y por supuesto también otras entidades de cooperación esto a nivel individual también les ha permitido desarrollar una serie de habilidades de conocimientos que no solamente han impactado digamos sus capacidades y habilidades sino también la capacidad de generar oportunidades económicas para ellos mismos y para sus amigos y en general lo que uno observa es un mejoramiento de la calidad de vida de estos excombatientes dentro del trabajo de estas cooperativas a nivel social también estas cooperativas y esto es lo que más me gustaría enfatizar vienen impactando digamos a nivel social vienen impactando a nivel social su trabajo hay un compromiso de interés por la construcción de la paz el modelo mismo cooperativo que ellos han construido y que viene de los acuerdos está haciéndose de manera tal en el que la paz el tema de la sostenibilidad el tema de los productos artesanales y orgánicos es como la parte estratégica de su negocio creo que Susan estoy como en el tiempo ¿cierto? tenemos siete minutos más y queremos dejar tiempo para las preguntas ¿está bien? o cuando hay un buen lugar para terminar vale listo Susan gracias solamente quisiera señalar el rol de la mujer hay con la vuelta a la civilidad una diferencia digamos de estatus de poder entre hombres y mujeres esto lo hemos rastreado en entrevistas que hemos hecho con mujeres que participan en estas cooperativas un poco esa suspensión de las estructuras patriarcales que había en las FARC se ha agudizado una vez estas mujeres ingresan a la vida civil y algo de lo que observamos es una falta de participación de la mujer en las cooperativas por falta de tiempo por temas de maternidad tareas de hogar falta de educación y formación algo de autopajo de eficacia percibida pero por el contrario también hemos visto unos casos muy interesantes de empoderamiento de algunas mujeres en el que las mujeres por medio de capacitaciones por medio de la asociación de roles inclusive directivos en algunas cooperativas algunas de ellas son solo creadas por mujeres pues ha generado un proceso de empoderamiento bastante interesante para finalizar simplemente algunas algunas conclusiones pero como que con las cuales quiero cerrar ¿no? analizar de alguna manera estas narrativas de estos emprendedores de estos combatientes en Colombia y sus propósitos y significados como emprendedores y el tipo de aporte que buscan hacer permiten concluir con una idea general sobre el rol del emprendimiento en la construcción de paz y la recuperación post-conflicto a través del emprendimiento se puede observar que hay un impacto significativo del proceso de reincorporación a permitir que estos excombatientes generen ingresos sostenibles creen desarrollo humano y cambio social en las comunidades afectadas por el conflicto esto significa y es un poco por donde vamos en la discusión hacia la literatura de que estos proyectos de emprendimiento colectivos pueden ser o son o pueden ser entendidos como un proceso emancipatorio en el que estos excombatientes se están emancipando de la guerra en un contexto de serias dificultades serios obstáculos al desarrollo de sus actividades esta idea del emprendimiento como emancipación no es una idea nueva es una idea que viene siendo discutida en la literatura de emprendimiento y lo que digamos se señala en esta literatura es que los emprendedores buscan a través de la creación de empresas liberarse de estructuras convencionales de poder de autoridad y de generación de ingresos en ese sentido poco la conclusión es que estos proyectos de emprendimiento desarrollados por excombatientes pueden ser entendidos como un intento de emancipación de la guerra de dejar atrás la guerra de aportar a la construcción de la paz en Colombia y como una forma también paralela o alternativa a la incorporación política de desarrollar sus valores y ideales políticos a través de las cooperativas en el trabajo que hemos hecho de campo hemos encontrado que estas actividades empresariales las narrativas de estos los excombatientes y los significados y las contribuciones que vienen haciendo enfatizan la búsqueda de cambio social en los territorios la eliminación de estructuras de desigualdad en partes del territorio nacional la eliminación de la violencia y el conflicto y la provisión de bienes públicos de alguna manera es hacia esta vía del emprendimiento como emancipación de la guerra hacia la que le estamos apuntando en el análisis de esos proyectos ahí simplemente dejo algunas fotos digamos como para hacer una alusión visual a algunas de esas cooperativas en diferentes productos café piscicultura procesos de capacitación y de salud yo dejaría allí Susan para poder charlar muchas gracias no tenemos mucho tiempo como dos minutos no mucho pero si hay preguntas si miembros de la audiencia tienen alguna pregunta para nuestro invitado pueden levantar la mano para que les dé la palabra o escribir en el chat yo creo que ya tenemos una pregunta en el chat de Lauren pregunta si un proyecto fracase y ya no hay soporte del gobierno el gobierno hace un desembolso y tiene asistencia técnica una vez se hace el desembolso del capital semilla pero hay que decir que realmente pues un poco las entrevistas nos cuentan estos los descombatientes ese soporte es muy limitado de hecho institucionalmente la entidad encargada de dar toda esta asistencia técnica es una institución una organización que tiene muchas limitaciones en términos de recursos en términos de capital humano entonces claro si una vez el proyecto fracasa digamos no hay continuación no hay digamos seguimiento por parte del gobierno a estos proyectos ¿Hay preguntas? ¿Alguna preguntas? ¿Más? Javier tiene y Estefanía Sí de hecho lo está escribiendo Susan si apagas tu micrófono perdón tenemos feedback o bájale el volumen ya perdón tenemos feedback en la casa este yo voy a tener que salir rápidamente porque tengo otra reunión pero te pregunto rápidamente Julio en primer lugar qué gusto verte otra vez felicidades por tu excelente trabajo y gracias por compartirlo con nosotros una pregunta como como consumidores de productos de bienes ¿no? hay alguna forma en la que gente en Estados Unidos pueda apoyar estas cooperativas comprando sus productos café mochilas miel ¿hay alguna forma o es parte del problema de estar con un grupo que fue previamente una organización insurgente catalogada como terrorista en Estados Unidos y eso evita cualquier tipo de exportación a Estados Unidos o cuáles son los impedimentos que pudiera haber para involucrar estas cooperativas en el comercio internacional y permitir a consumidores en Estados Unidos apoyarlas no sé si hay algunos canales hay muchas falencias en términos de mercadeo y de acceso a mercados internacionales que tienen esas cooperativas hay que decir que algunas lo han logrado algunas por ejemplo vienen exportando café a Europa por medio de comercializadoras como Illy en Italia y han logrado contratos a largo plazo para desarrollar exportación inclusive algunas están atrayendo algunas cooperativas en turismo están atrayendo también turismo sostenible o personas interesadas sobre todo en Europa Alemania en estos temas pero digamos el mercado natural de estas cooperativas es el país y yo diría sobre todo las comunidades directamente las que operan todavía tiene muchos problemas logísticos muchas de las cooperativas están no en las ciudades principales sino en el campo todos conocemos un poco los problemas de infraestructura y transportes que tiene el país entonces eso hace parte de los retos y las dificultades que estas cooperativas tienen que afrontar para comercializar y por supuesto digamos si ya hay personas interesadas en comprar o algo hay páginas de redes sociales donde ellos pueden hacer el contacto para acceder a estos productos excelente gracias gracias hay una pregunta en el chat de Estefanía y ella pregunta muchas gracias quería saber si algunos de estos proyectos hacen parte de alianzas público-privadas o tienen contratos de agricultura con empresas privadas la mayoría el tema de alianzas es muy interesante en estas cooperativas gran parte de la capacidad que han logrado estas cooperativas en temas de relacionamiento con cooperación internacional con universidades y con algunas entidades del gobierno pero hay que decir que el sector privado ha sido tímido por decirlo de alguna manera en soportar estos proyectos son muy pocas las empresas que por ejemplo tendrían un rol importante como demanda para estos productos de estecompatiente entonces no hay alianzas público-privadas son más entre las cooperativas y la sociedad civil la sociedad civil sí se ha sido crítica en el sostenimiento de estas cooperativas algunas han logrado contratos con empresas privadas como les digo ahorita con comercializadores internacionales de café y con algunas localizadas pero todavía esas penas se están desarrollando gracias Marcela yo siento pero es que me tengo que ir pero quería nomás quería darte las gracias Julio César es muy el trabajo que estás haciendo es importante tenemos mucho que hablar yo he trabajado ese tema bastante tengo mil preguntas pero me tengo que ir pero hay una red grande importante de cooperativas de pequeños productores que podría ser interesante donde gente de otros países también en América Latina pequeños productores sobre todo en la cuestión agraria pueden compartir muchas de sus experiencias el problema grande que yo veo en Colombia es apoyo del Estado porque son organizaciones que tienen que tener un apoyo del Estado hay muchos retos tanto mantener ese ese equilibrio entre lo social y lo económico entre el negocio como negocio pero también hacer o permitir que los socios o hacer una una organización tal que los socios se sientan dueños no trabajadores de los que están arriba sino dueños de su de su emprendimiento yo creo que esa es la parte bien clave de cómo para que estos estos estas organizaciones continúen siendo viables y también son procesos ¿no? no es que estén bien hoy y están mañana hoy pueden estar bien mañana pueden estar mal después pueden subir y bajar son realmente procesos sociales que son claves yo creo para que pueda haber una reinserción y para que estas personas puedan tener una vida realmente digna ¿no? dentro de una sociedad entonces te felicito por tu trabajo y no sé me gustaría que en un futuro habláramos un poco más por supuesto Marcela muchas gracias y precisamente ese punto de la articulación entre el económico y lo social cómo lo están creativamente resolviendo es parte digamos de mi interés como persona desde la administración entender cómo eso se balancea desde lo estratégico del negocio y lo narrativo ¿no? pues ahí tenemos por supuesto mucho que hablar y bueno muchas gracias por también estar ahí también una una ah bueno Susa no simplemente iba a decir que quizás si quieres dejar tu correo electrónico en el chat sí algunas personas pueden mandar por mensaje una pregunta porque no tenemos más tiempo quizás una pregunta más pero la gente están saliendo rápidamente sí bueno ahí está mi correo y Lauren tiene una pregunta el tema de la estigmatización y la discriminación es un tema crucial de hecho es lo que está impidiendo la efectiva no solamente la incorporación en general de los excombatientes sino también el trabajo de las cooperativas la gente está siendo estigmatizada tiene que evitar decir que es excombatiente tiene que estar todo el tiempo ocultando esa vida de su paseo de su pasado perdón y hay que decir eso está generando unas externalidades negativas a nivel psicológico en el bienestar social de estas personas entonces eso es algo que pues se viene diciendo mucho o hablando pero digamos no hay digamos pasos claros desde el gobierno colombiano para evitar este tema de discriminación es un estigmatismo bueno pues Susan muchas gracias a todos y todas muchas gracias y pues entonces muchas gracias a usted y muchas gracias a todos por acompañarnos y si hay más preguntas puedes mandar un mensaje directamente a Julio Cesar y dejo su su correo electrónico en el chat y pues entonces muchas gracias a todos y que que ustedes tengan un bonito día y un bonito gran pues bonito fin de semana gracias chau chau